La Luz Mama La Luz Mama La Luz Mama La Luz Mama Esta es una nueva sesión de en vivo de estudio Luz Mama Este tema se llama Se llevas tú Mi nombre es Marcelo Pereira La Luz Mama Con el alma dividida en la sed La tersura de tus brazos en flor La dulce simetría del amor Va el salmo gigante Hoy te vi reír cantándole Ay 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 Y el murmullo de ese canto será El milagro oculta el oro del sol Que saben los cometas de tu amor Bálsamo gigante Hoy te vi reír cantándole Ay 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 Me llevas tú 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 Me llevas tú